El mar de Galilea en Tierra Santa. Jesús vivió a orillas de este lago, predicando y obrando los milagros que relatan los cuatro libros de los Evangelios, el único documento que tenemos sobre su vida. Pero, ¿podemos realmente creer lo que se cuenta en estos libros? Gracias por ver el video. Testigos de Jesús Hasta hace muy poco creíamos que los Evangelios se habían escrito mucho después de que Jesús muriera, que eran historias que habían pasado de generación en generación. Como mucho, una recopilación de recuerdos lejanos. Pero en esta biblioteca de la Universidad de Oxford se han encontrado pruebas que podrían cambiar esa idea. Podríamos estar ante el descubrimiento más importante en la arqueología bíblica, desde el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto. La nochebuena de 1994, el diario londinense Times, publicó en primera página el descubrimiento del papiro de Jesús. El profesor alemán, Karsten Tiede, afirmaba que tres fragmentos del Evangelio de San Mateo demuestraban que los Evangelios habían sido escritos y leídos por gente que había visto a Jesucristo resucitado con sus propios ojos. Matthew Dancona, ahora subdirector del Sunday Telegraph, fue el periodista que publicó la primicia. Trabajaba en el Times londinense cuando por primera vez oyó hablar del papiro de Jesús. Lo primero que pensé fue que era una historia realmente extraordinaria. Se sabía que en Oxford se conservaban unos fragmentos de papiro, tres pequeños trozos del Evangelio de San Mateo, pero un erudito alemán al que no conocía afirmaba que eran increíblemente antiguos, quizás del año 60 después de Cristo. Incluso para alguien como yo que no sabía mucho de ese tema, la declaración era sorprendente. Hasta ahora, la única prueba física sobre el periodo en el que se redactaron los Evangelios era un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Databa del año 125 después de Cristo, casi 100 años después de la muerte de Jesús. Todos los testigos de los acontecimientos que marcaron su vida habrían desaparecido mucho antes. Según Tide, el papiro de Jesús ofrece nuevas pruebas arqueológicas de que los Evangelios se escribieron mucho antes, a partir del testimonio de los testigos, siendo el primer punto de contacto entre los Evangelios escritos y la vida de Jesucristo. Estos tres pequeños fragmentos, que juntos no son más grandes que una tarjeta de crédito, no son una reliquia espectacular. En ambos lados pueden leerse trozos del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. En total son seis frases en griego. En cada fragmento se pueden leer algunas palabras que pertenecen a los versos que cuentan los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe su ungimiento a manos de María Magdalena. Dice así, Una mujer se acercó a él con una jarra de alabastro de un caro ungüento y lo derramó sobre su cabeza. En otro trozo se describe la traición de Judas. El hombre llamado Judas Iscariote fue a ver al sumo sacerdote y le dijo, ¿Qué me darías si te lo entregara? Y la última cena, en la que Jesús les comunica a los discípulos que uno de ellos le traicionará diciendo, Alguien que ha comido del mismo plato que yo me traicionará. El hijo del hombre se dirige hacia su destino. Sabíamos que iba a ser una gran noticia. Lo que no sabíamos era el alcance que iba a tener. Inmediatamente después de publicarla, hubo una respuesta extraordinaria en todo el mundo. La reprodujeron periódicos, radios y cadenas de televisión desde Brasil a la India pasando por Italia. Y aunque la mayoría de la gente que se puso en contacto con Dancona durante las semanas siguientes a la publicación del artículo mostró su emoción por los descubrimientos de Thieve, la respuesta que obtuvo de uno de los principales expertos en la materia fue completamente opuesta. No creo que su afirmación sea correcta. No creo que estos pequeños fragmentos del Evangelio de San Mateo puedan datar de mediados del siglo I. Como le dirían casi todos los especialistas, creo que esos fragmentos se escribieron hacia finales del siglo II. Todas las pruebas así lo señalan. Graham Stanton es expresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Nuevo Testamento y catedrático en King's College, en la Universidad de Londres. Pese a ser uno de los principales detractores de la afirmación de Thieve, aprecia su atractivo. Estas afirmaciones sugieren que los evangelios podrían ser más antiguos y quizás más fiables de lo que se suponía. Yo no comparto esa opinión. Dancona comprendió que el descubrimiento de Thieve había desatado la polémica. Antes de inclinarse por la nueva teoría que Thieve afirmaba haber demostrado, Dancona tenía otro misterio por resolver. ¿Por qué un erudito alemán había mostrado tal interés por unos fragmentos de un documento griego archivado en Oxford? La capilla de Magdalene College, en Oxford, es un homenaje en sí misma a los evangelios. Aquí es fácil entender su influencia en el arte, la música y la cultura. Los evangelios están entre los libros más importantes jamás escritos, entre los pilares de la civilización occidental. Fue en la biblioteca de esta universidad donde Karsten Thiede vio el papiro de Jesús por primera vez. Dancona fue a Magdalene College para investigar al evasivo capellán victoriano Charles Hullit, el hombre que había puesto sobre la pista del papiro a Thieve. Sus primeras investigaciones fueron bastante infructuosas, pero descubrió que Charles Hullit había estudiado los clásicos en el Magdalene College de Oxford. Esta foto fue tomada cuando era estudiante, entre 1882 y 1886. Estudió muchos textos antiguos, incluidos los evangelios originales en griego. Estos conocimientos le permitirían, años después, reconocer los fragmentos del papiro de Jesús como versos del libro de San Mateo. Tras licenciarse, Hullit se mudó aquí, al Wycliffe Hall de Oxford, para formarse como pastor. En Wycliffe recibió educación evangélica. Los evangelistas creían que los evangelios eran literalmente ciertos, palabra por palabra. Hullit se licenciaría con una sólida fe en las enseñanzas evangélicas y con el deseo de extender las buenas nuevas de los evangelios. Tras licenciarse, Hullit recorrió miles de kilómetros para predicar la palabra de Dios en Egipto. Matthew D'Ancona siguió sus huellas hasta Luxor, donde Hullit viajó para atender las necesidades religiosas de los turistas occidentales. Muchos de ellos seguían esta guía turística, esperando ver los templos y las tumbas acabados de excavar. De esta manera arrancaba la edad del turismo masivo. El emprendedor Thomas Cook abría Egipto a los viajeros de todo el mundo. Por primera vez, Cook ofrecía a ciudadanos normales y corrientes la posibilidad de disfrutar de la emoción de viajar a lugares exóticos. La mayoría de la gente llegaba para ver los grandes templos y las pirámides y fotografiarse ante ellos, así como el resto de monumentos antiguos situados junto al Nilo. Era un buen negocio. En 1898, Egipto acogió a 50.000 visitantes. Cuando uno se acerca a Luxor, le resulta fácil imaginar la emoción que debió sentir Hullit al ver esos grandes monumentos por primera vez. La repentina seguridad de que el largo viaje a través de un continente hasta el norte de África había valido la pena. Con el cambio de siglo, los vapores de Thomas Cook empezaban a tomar tierra aquí, como siguen haciendo hoy en día. La mayoría de estos turistas se alojaban en el Hotel Luxor, también construido por Cook y uno de los pocos hoteles de la ciudad en esa época. Hoy en día, el hotel es un lugar bastante oscuro y triste. Gran parte de su antigua fastuosidad ha desaparecido. Pero en la terraza, la vista sigue siendo la misma que en la época de Hullit. Frente al jardín, se intuye el magnífico Templo de Luxor. El faraón Amenhotep II inició la construcción de este majestuoso templo 1.400 años antes del nacimiento de Jesús. Dancona descubrió que el templo era uno de los lugares favoritos de Hullit. Lo visitaba muy a menudo, maravillado por la enorme dimensión de los monumentos de una civilización tan antigua. Pero lo que más le fascinaba, más incluso que el trabajo de los antiguos egipcios, eran las modestas huellas dejadas por los primeros cristianos que llegaron aquí más de mil años después. Lo último que esperaríamos encontrar en un antiguo monumento egipcio sería una cruz cristiana. Pero en un pequeño y visitado rincón del templo hay una pista que explica la fascinación que Hullit sentía por Luxor. Egipto fue uno de los primeros lugares del mundo donde arraigó el cristianismo. Y en el siglo IV, los coptos, los cristianos egipcios, consagraron algunos lugares del templo de Luxor. Convirtieron esta parte del templo en una capilla. Las imágenes paganas que le rodeaban le resultaban ofensivas. Taparon los viejos relieves egipcios y pintaron y esculpieron sus propias imágenes sagradas, más acordes con sus creencias. Dancona descubrió que Hullit estaba fascinado por este vandalismo cristiano. Pero no encontró señales que indicaran que Hullit hubiera encontrado los fragmentos del papiro en el templo. Dancona continuó tras la pista del papiro y del propio Hullit en la ciudad que le sedujo 100 años atrás. Viajó en carro de caballos como Hullit debió de hacer en su día. Y mientras pasaba por la cara occidental del templo, magnífica a la luz de la tarde, Dancona se dio cuenta que el hospital donde Hullit trabajaba como capellán estaba solo a un pequeño paseo. Aunque sigue abierto, supuso que sería muy difícil encontrar pruebas de su paso. Pero todo trabajo valdría la pena si pudiese demostrar que fue en Luxor donde Hullit encontró los frágiles fragmentos del papiro de Jesús. El río Nilo separa Luxor del margen occidental. Al otro lado se levanta el Valle de los Reyes, donde están enterrados los antiguos faraones egipcios. Hullit debió de hacer este viaje a través del Nilo pero muchas veces. Le interesaban las excavaciones que tenían lugar en el Valle de los Reyes y seguramente tendría una buena relación con los arqueólogos y los estudiosos que trabajaban en la zona. Se hicieron muchos y muy valiosos descubrimientos en el Valle de los Reyes en la época en la que Hullit vivía en Luxor, incluido el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Aquí la gente aún utiliza y fabrica papiros. De hecho, el papiro de Jesús pudo fabricarse muy cerca de aquí. Egipto lo exportaba a toda la cuenca mediterránea, incluso más allá de esta. Los escribas, autores de los fragmentos que Hullit encontró, usaron una pluma de caña para dibujar sus pequeñas letras. A veces, los papiros también se decoraban con pigmentos brillantes, como aún hacen estos artesanos que recrean espectaculares dibujos y símbolos de la antigua civilización egipcia. Estos papiros se venderán a los turistas de hoy como recuerdo de su viaje y muchos de ellos acabarán en el Mercado de Luxor, el lugar en el que Dancona cree que Charles Hullit encontró el papiro de Jesús. Hullit debía de venir aquí a menudo buscando objetos antiguos. En la época de Hullit, el Mercado de Luxor era un famoso centro de venta de antigüedades. Hoy en día, el mercado es muy similar a lo que era entonces, pero sólo se pueden comprar papiros de recuerdo en los bazares y las tiendas de antigüedades de la ciudad. Incluso con lo poco que sabemos sobre Hullit, no es difícil imaginar su emoción al ver por primera vez los fragmentos del papiro. Debía de encontrarlos en un puesto del mercadillo muy similar a este. Hullit sabía, mientras caminaba por esta misma calle, que esos pequeños fragmentos escritos en griego eran muy antiguos. En octubre de 1901, el reverendo Charles Hullit envió sus tres pedazos de papiro a Oxford. Esperaba que su universidad se entusiasmase tanto como él con su descubrimiento. Este es el sobre en el que los envió. Mateo 26 se refiere a los versos del Evangelio escritos en el papiro de Jesús. Pero también anotó en el sobre estos se encontraron un año después, pero evidentemente son de la misma hoja. Esto sugiere que Hullit ya había enviado otros fragmentos del mismo papiro. Por desgracia, hoy no queda ni rastro de ellos. Nunca sabremos los misterios que esos papiros perdidos podrían haber resuelto. Hullit esperó ansioso a que Magdalene confirmara la recepción de su valioso envío, pero nunca llegó. Así que le escribió al bibliotecario de la universidad. Espero que los fragmentos de papiro llegaran bien. Los envió mi madre por correo certificado el 11 o el 12 de octubre, pero ni ella ni yo sabemos nada de su llegada. La carta de Hullit es el único documento que confirma su descubrimiento y la cesión del papiro de Jesús convertido hoy en el fragmento del Nuevo Testamento más discutido del mundo. Nadie se molestó en contarle a Hullit que habían enviado su papiro a este hombre, Arthur Hunt, uno de los principales expertos en la conservación y el proceso de fechado de los papiros antiguos. Según Hunt, los fragmentos de libros como el papiro de Jesús no podían ser fechados antes de finales del siglo III o de principios del IV. Así que no es de extrañar que en su informe para la universidad fechara el papiro de Jesús a finales del siglo IV, cientos de años después de la muerte de Jesucristo. No vio nada excepcional en esos fragmentos. El bibliotecario de la universidad colocó los fragmentos en la parte de atrás de este armario de exposición en un rincón poco frecuentado de la biblioteca. En cuanto a Hullit, su etapa como pastor en Luxor llegó a su fin. Casado y con hijos, fue destinado a otro enclave del Mediterráneo, a la ciudad de Messina, en Italia. Sería un cambio a ciego. El 28 de diciembre de 1908, Messina quedó devastada por el terremoto más destructivo sufrido jamás en el mundo occidental. En apenas 25 segundos, 150.000 hombres, mujeres y niños murieron mientras dormían. El 98% de los edificios de Messina quedaron destruidos. Charles Hullit fue uno de los que murieron. Su mujer y sus cuatro hijos perecieron con él entre los escombros. El 6 de enero de 1909, el Times de Londres explicó cómo, tras una larga búsqueda, se habían hallado los cuerpos del capellán británico Charles Hullit y de su familia enterrados bajo los restos de su casa. Hullit murió sin conocer la trascendencia del tesoro que había encontrado. Todas sus posesiones quedaron destruidas. Nunca sabremos si guardaba otros fragmentos de los papiros del Nuevo Testamento. Tras su trágica muerte, se colocó una placa de bronce en el Hotel Luxor para conmemorar los años que había pasado allí como capellán evangélico. Los visitantes del hotel apenas se dan cuenta de su presencia. Esto no habría sorprendido a Hullit que se consideraba a sí mismo un fracasado. Se habría sentido muy diferente de haber conocido la naturaleza de su descubrimiento. Un papiro que podría demostrar que los evangelios son el testimonio de coetáneos de Jesús. Como evangelista, un descubrimiento de ese tipo habría demostrado todo aquello en lo que él creía. Pero aún pasaría un siglo hasta que este hombre, Carsten Tide, un notable papirólogo y estudioso del Nuevo Testamento, revelara la magnitud del descubrimiento de Hullit. En 1994, Tide visitaba a la familia de su mujer cerca de Oxford y aprovechó para examinar los tres fragmentos de papiro de la biblioteca de Magdalene College. Había leído informes de otros papirólogos y había visto copias de los fragmentos, pero era la primera vez que tenía la oportunidad de ver los originales. No esperaba que le revelaran nada sorprendente, pero cuando Tide posó su mirada sobre el papiro de Jesús, supo que era algo especial. La experiencia de Tide le dijo que esos fragmentos del Evangelio podían ser los más antiguos jamás encontrados. Partes de un manuscrito tan antiguo que podría haber sido escrito por la misma gente que habría vivido y visto con sus propios ojos los dramáticos acontecimientos de la vida de Jesucristo. Las implicaciones del descubrimiento de Tide son trascendentales. De tener razón, cambiaría por completo la manera de leer e interpretar los Evangelios. También proporcionaría una prueba material de la vida de Jesucristo tanto a los creyentes como a aquellos que no lo son. Su emoción es comprensible. Los Evangelios no podrían haberse escrito antes de la muerte de Jesucristo en el año 30 después de Cristo. Los cuatro Evangelios cuentan la historia de la crucifixión por lo que se debieron de escribir poco después de la muerte de Jesús. La gente que había sido testigo de la vida de Jesucristo podría haber escrito lo que habían visto o afirmaban haber vivido durante el llamado Período de los Testigos. Generalmente se supone que el Período de los Testigos acabó alrededor del año 70 después de Cristo. Ese fue el año en el que el Templo de Jerusalén fue destruido y la comunidad cristiana se dispersó. Este periodo es vital para la argumentación de Tide. Cuanto más se acerca la fecha del Papiro de Jesús a la fecha del Período de los Testigos más significativos son sus descubrimientos. Antes de empezar a trabajar para ponerle fecha al Papiro Tide intentó descifrar cada letra y cada marca para comprobar si el Papiro de Jesús revelaba una nueva lectura del Evangelio de San Mateo. Para el papirólogo y estudioso del Nuevo Testamento una nueva interpretación de los Evangelios basada en los manuscritos antiguos dependía de una nueva datación del documento. Como muchas de las letras del Papiro estaban dañadas descifrarlo con exactitud exigía algo más que conocimientos de griego y una vista del INCE. Por suerte Tide tuvo acceso a tecnología de última generación un microscopio láser increíblemente sensible y potente. Este microscopio es capaz de diferenciar 20 capas distintas en un papiro manuscrito así como medir la altura y la profundidad de la tinta sobre la hoja de papiro. El ordenador utiliza esa información para crear una imagen tridimensional de cada letra o marca de tinta. Cosas que podrían pasar por alto al ojo humano o a un microscopio normal son sensibles a la intensidad del láser. Tide usó el microscopio para examinar este círculo de tinta negra que hay sobre el fragmento del Evangelio que describe la última cena. Los eruditos que habían trabajado sin esta herramienta habían dado por sentado que se trataba de una letra dañada. El microscopio escaneó el papiro con su láser. El ordenador calculó la profundidad de la tinta del círculo negro truncado y la comparó con la profundidad de la tinta de una letra que no estaba dañada. La investigación de Tide demuestra que en realidad es una gota de tinta que el escriba dejó a propósito en el papiro. Una gota que cambia la manera de leer y traducir el verso de la última cena. Creíamos que los discípulos hablaban uno tras otro después de la dramática predicción de Jesucristo de que uno de ellos le traicionaría. Esto es un poco raro. No es normal que doce hombres respondan uno tras otro en un momento tan dramático. El papiro de Jesús nos dice que en realidad hablaban todos al mismo tiempo en una situación muy dramática y tensa. con esta nueva lectura la más antigua posible volvemos a la escena histórica a los testigos que lo vieron lo relataron y lo escribieron. Por desgracia el microscopio láser no puede datar los fragmentos con precisión. La datación por radiocarbono tampoco sirve para fechar el papiro de Jesús por diversos motivos. Para conseguir una fecha exacta para el papiro las técnicas de comparación siguen siendo las más apropiadas. Para aplicarlas Tide tuvo que valerse de lo antiguo en lugar de lo moderno. Comparar la letra es la tarea más importante y difícil del papirólogo. En la antigüedad la caligrafía de los escribas cambiaba significativamente con el paso del tiempo. La letra del siglo I después de Cristo es muy diferente a la usada cien años después igual que la letra de la época de Hullit puede diferenciarse fácilmente de la nuestra. Así que cuando uno se enfrenta a un papiro sin fecha debe compararlo con documentos con una letra similar de fechas conocidas. Hay que encontrar otro manuscrito que concuerde en estilo con el que se intenta fechar y para datar mejor la fecha hay que hacerlo con varios textos diferentes. Quiero volver a los lugares donde se escribieron o donde los arqueólogos descubrieron los papiros más importantes los que necesitamos para trabajar. En nuestro caso se trata de Israel Tierra Santa Cumrán los pergaminos del Mar Muerto el Guadís el Nahal Heber e incluso la fortaleza de Masada. Así que Matthew D'Ancona debía seguir los pasos de Tide primero hasta Nahal Heber el desierto de Judea en el corazón de Tierra Santa. Aquí es donde Tide inició su búsqueda de manuscritos para compararlos con el papiro de Jesús. En el desierto de Judea se conservan muchos documentos de la misma época al igual que en Egipto el clima seco permite que los antiguos manuscritos sobrevivan el paso de los siglos. Es un lugar aislado y peligroso para los que no lo conocen. El guarda de la zona David Menninger fue el guía de Dancona. Adentrándose en la tierra en la que vivió Jesucristo se dirigieron hacia la primera prueba que Tide necesitaba para demostrar su teoría. Es un paisaje inhóspito pero hermoso. Un lugar olvidado por el tiempo con una historia impresionante. Estas son las colinas por las que Jesús anduvo hace dos mil años. Dancona viajó con David Menninger hasta la Cueva de los Horrores en el Valle de Nahal-Heber. En 1955 los arqueólogos encontraron unos pergaminos que ayudaron a Tide a fechar el papiro de Jesús. En el año 135 después de Cristo los judíos se rebelaron contra el ejército romano que ocupaba estas tierras. Dirigidos por Bar Kokba los judíos intentaron expulsar a los romanos de Tierra Santa. Esta rebelión culminó en una verdadera masacre. El ejército romano asesinó a más de medio millón de rebeldes y simpatizantes. En 1955 los arqueólogos desenterraron los restos de aquellos hombres, mujeres y niños. Todos habían muerto de hambre y sed. No es extraño que la llamen la Cueva de los Horrores. Además de sus restos también encontraron sus posesiones. Y aún más importante para Tide encontraron numerosos manuscritos. Descubrió que la letra de uno de esos pergaminos tenía muchas similitudes con el papiro de Jesús. Primero descubrió que su aspecto general era parecido. Las letras son rectas y erguidas. No hay signos de puntuación ni espacios entre las palabras. Cuando observó específicamente las letras Tide encontró también similitudes reveladoras. La letra Ro se extiende por debajo de la línea natural en ambos documentos. La barra horizontal de la Eta está ligeramente por encima de la altura media entre las dos líneas. Estos rasgos son muy poco comunes y prueban que los escribas que produjeron ambos documentos vivieron durante la misma época. Cuando Tide encontró el papiro de Jesús todo el mundo situaba su fecha de creación alrededor del año 300 después de Cristo. Sus trabajos demuestran las similitudes con el pergamino encontrado en la Cueva de los Horrores. Y como este pergamino no pudo escribirse después del año 135 después de Cristo debemos fijar una nueva fecha para el papiro de Jesús. Había dado un importante salto en el tiempo pero a Tide aún le sobraban 70 años para demostrar que el papiro de Jesús encajaba en el periodo de los testigos. Para encontrar la siguiente prueba Dancona siguió la pista de Tide a través del desierto desde Nahalheber hasta la imponente fortaleza de Masada. En el año 66 después de Cristo los nacionalistas judíos conocidos como celotes arrebataron Masada a los romanos. La captura de la fortaleza fue parte de una serie de intentos de echar al ejército romano de Tierra Santa. Decididos a terminar con el alzamiento judío 15.000 soldados romanos sitiaron Masada desde los campos de la base de la montaña. La noche anterior al asalto final en el año 73 después de Cristo los celotes decidieron suicidarse antes de permitir que los romanos los capturaran vivos. Cuando los romanos entraron descubrieron que de las 900 personas que se habían refugiado allí sólo dos mujeres y cinco niños habían sobrevivido. Sabemos que los rebeldes murieron en el año 73 después de Cristo menos de 50 años después de la muerte de Jesucristo. Así que es posible que algunos de sus hombres y mujeres más mayores fueran testigos de la actividad de Jesús en Galilea al norte de Masada e incluso de su crucifixión. Y como Masada quedó abandonada hasta ser desenterrada por los arqueólogos en 1966 cualquier cosa encontrada aquí relacionada de alguna manera con el papiro de Jesús tendría un enorme impacto sobre la teoría de Tiede. Nos llevaría un paso más cerca del periodo de los testigos. De hecho los arqueólogos descubrieron una vista vital aquí en la sinagoga más antigua del mundo. En una sala lateral donde los sacerdotes se cambiaban antes del servicio los arqueólogos encontraron un trozo de cerámica oculto bajo la arena desde la destrucción de Masada. Este es el trozo de arcilla. En él leemos la palabra Lea escrita en griego. No sabemos quién era Lea ni a qué se refería ese fragmento pero es la letra lo que resulta significativo. Tiede descubrió que el estilo era casi idéntico al del papiro de Jesús. Nuevamente el aspecto general es el mismo letras erguidas e independientes un estilo caligráfico conocido como uncial. Las letras individuales también tienen rasgos prácticamente idénticos. Se ve claramente en las alfas donde la línea central es diagonal. Empieza abajo a la izquierda y se mueve en ángulo hacia arriba a la derecha en lugar de ser horizontal. Las iotas tienen una serifa en la parte de arriba un ensanchamiento evidente. El hecho de que este fragmento y el papiro de Jesús tengan tantas similitudes estilísticas nos dice casi con seguridad que se escribieron durante la misma época. El fragmento encontrado en la cueva de los horrores llevó al papiro de Jesús hasta la época anterior al año 135 después de Cristo. pero las pruebas de Masada lo llevaron incluso más atrás antes del año 73 después de Cristo el año de la destrucción de Masada. Así que apenas nos separan unos años del periodo de los testigos. para ayudarnos a dar el siguiente paso Tide debía ver los pergaminos antiguos más famosos los rollos del mar muerto. El museo de Israel en Jerusalén es hogar de uno de los mayores tesoros antiguos del mundo los rollos de pergamino del mar muerto. El templo del libro se añadió al museo en 1965. Su característico diseño es similar al de las tapas de las vasijas en las que se descubrieron estos pergaminos sagrados. Dentro los rollos se exhiben bajo una luz muy débil y a una temperatura controlada para evitar cualquier posible daño. Un pastor beduino los encontró en el desierto de Judea hace 60 años. Tienen unos 2.000 años de antigüedad. Los 800 rollos de pergamino nos dan una imagen única de la vida diaria de la antigua sociedad judía que vivió en Tierra Santa durante la misma época en la que Jesús empezó su tarea. Cuentan extraordinarias historias sobre su vida diaria, sus leyes o sus creencias. Aunque la mayoría de los pergaminos se encontraron en fragmentos que hubo que volver a unir, también se hallaron algunos manuscritos de cuero prácticamente intactos. En la siguiente fase de su investigación, Karsten Tide examinó estos manuscritos buscando cualquier detalle con un estilo parecido al del papiro de Jesús. Sabía lo importante que sería descubrir alguna similitud. Los pergaminos se encontraron a 150 kilómetros de Jerusalén en Qumran a orillas del Mar Muerto. Qumran fue el hogar de una antigua sociedad judía conocida como los Esenos. Nuevamente, seguir los pasos de la investigación de Tide llevaba a Adáncona hasta el lugar de una antigua masacre. Igual que había ocurrido en la Cueva de los Horrores y en Masada, los Esenos encontrarían un trágico final a manos de los romanos. En el año 68 después de Cristo, la décima legión romana, destacada en Jerico, expulsó a los Esenos. Quemó sus casas y destruyó su modo de vida para siempre. El asentamiento de Qumran quedó entonces escondido bajo la arena durante 2.000 años. No se tocaría nada hasta 1947, cuando un pastor beduino encontró estos valiosos pergaminos de los Esenos. Una vez más, Tide sabía que cualquier cosa encontrada aquí era anterior al año 68 después de Cristo, el año en que los romanos destruyeron el asentamiento. Si alguno de los pergaminos descubierto aquí se parecía al papiro de Jesús, sería una prueba vital para demostrar una fecha incluso anterior. esta es la cueva que contenía esa prueba definitiva. Conocida como Cueva 4, en ella se encontraron 15.000 fragmentos que se unieron para formar 530 pergaminos. Hay quien cree que los soldados romanos cortaron los pergaminos para destruir la biblioteca escena para siempre. Pero por suerte para Tide los fragmentos sobrevivieron protegidos una vez más por el desierto. Entre esos 15.000 fragmentos Tide encontró este manuscrito del libro del Levítico. Al tratarse de un libro del Antiguo Testamento habría formado parte de la biblioteca escena. El estilo de escritura del fragmento del Levítico es prácticamente idéntico al del papiro de Jesús y como todos los pergaminos del Mar Muerto es anterior al año 68 después de Cristo. El aspecto general es el mismo. En ambos textos las letras están escritas de un modo uniforme. Los trazos horizontales y verticales tienen el mismo grosor. Nuevamente las letras individuales comparten gran cantidad de similitudes. Las ypsilon llegan más abajo de la línea inferior en ambos fragmentos. Como en la cerámica aldea encontrada en Masada las alfas comparten el mismo rasgo particular en el que el trazo es diagonal en lugar de ser horizontal. Por primera vez Tide había conseguido fechar el papiro de Jesús antes del año 70 después de Cristo. Es un logro importante. Nos lleva al período de los testigos aunque sea por muy poco. Cuanto más consiga Tide aproximar el papiro de Jesús al período de los testigos más seguros estaremos de que los evangelios fueron escritos por personas que conocieron a Jesucristo. ¿Hay alguna prueba de que los evangelios se escribieran incluso antes? Hay indicios en la geografía de Tierra Santa que sugieren una fecha anterior. Para encontrarlos debemos viajar hasta Banias el punto más septentrional de Israel. Aquí en las fuentes del río Jordán encontramos el punto más al norte visitado por Jesucristo y sus discípulos. Y como el desierto el exuberante paisaje de Banias es rico en historias del evangelio. Es el lugar en el que Simón reconoció la verdadera naturaleza de Jesús. Los evangelios nos cuentan que fue aquí donde Simón declaró que Jesús era Cristo el hijo viviente de Dios. Pero es el nombre de Banias el que nos da una sorprendente pista sobre los evangelios. Tanto en el evangelio de San Marcos como en el de San Mateo tiene un nombre diferente. En los evangelios se refieren a este sitio como Cesaria Philippi pero este nombre ya no se usaba después del año 62 cuando el rey Herodes lo cambió por Banias. El uso del viejo nombre por parte de San Mateo sugiere que pudo escribir su evangelio mientras todavía se usaba antes del año 62 después de Cristo. El cambio del nombre es otro indicador de que los evangelios se escribieron en el periodo de los testigos. En lo alto del río se alza la antigua ciudad de Banias. Herodes mandó construirla en honor al dios pagano Pan. Aquí Jesús bautizó a Simón como Pedro. después de que Simón le declarara hijo de Dios. Como dicen los evangelios ahora te digo a ti que eres Pedro y sobre esta roca construiré mi comunidad y las puertas del infierno nunca podrán dominarla. Y es en esta cueva aquí en el templo pagano donde habrían estado las puertas a las que Jesús se refería como las puertas del infierno. las palabras del evangelio parecen describir lo que hoy en día podemos ver con nuestros propios ojos. Para retrasar aún más la fecha de redacción de los evangelios Tide regresó al desierto a Kunram y a los pergaminos del mar muerto. Aquí en la destruida cueva 7 los arqueólogos habían encontrado otro diminuto pedazo de pergamino que Tide creía que podría aproximarle todavía más al periodo de los testigos. Este pequeño fragmento con letras griegas no es más grande que un sello de correos. La investigación de Tide ha demostrado que es otro pedazo del evangelio cristiano. Esta vez aparecen algunas palabras del capítulo 6 del evangelio de San Marcos. Hay quien discute que el fragmento pertenezca realmente al evangelio de San Marcos pero las pruebas de Tide son convincentes. En la cuarta línea del fragmento hay algunas letras que él afirma que forman parte de la palabra Yennesaret el viejo nombre del mar de Galilea. Esa palabra no puede encontrarse en ningún otro lugar de la Biblia solo aparece en el evangelio de San Marcos. Tide encontró más pruebas de que el fragmento pertenecía al evangelio de San Marcos en Jerusalén. Matthew D'Ancona siguió la investigación de Tide sobre el fragmento de San Marcos hasta aquí el museo John Rockefeller donde se guardan incontables y valiosos objetos procedentes de Tierra Santa. Joe Cías encargado del museo le explicó a D'Ancona cómo había ayudado a Tide a estudiar los numerosísimos objetos almacenados en el sótano del museo. Tide sabía que se había encontrado la palabra Roma en una vasija hallada cerca del discutido fragmento de San Marcos en la Cueva 7 en Kunram. El papirólogo sostiene que era la misma vasija que contenía el pergamino del evangelio de San Marcos. Esta inscripción en la vasija del pergamino es la palabra Roma escrita en hebreo. Los historiadores creen que la vasija llegó desde Roma. También creen que el evangelio de San Marcos fue redactado en la ciudad de Roma. Encontrar la vasija cerca del discutido fragmento proporcionó a Tide nuevas pruebas de que el fragmento encontrado en Kunram provenía realmente del evangelio de San Marcos. Tide tenía otro fragmento que databa del año 68 después de Cristo y además provenía de un rollo de pergamino. El papiro de Jesús formaba parte de un libro. Este es un detalle de gran importancia. Hasta que se descubrió el fragmento de San Marcos de Kunram se creía que los cristianos habían escrito los evangelios en libros. Pero ahora hay pruebas que demuestran que existieron versiones de los evangelios escritas en rollos de pergamino que después fueron copiadas en libros como aquel al que debió de pertenecer el papiro de Jesús. Así que, según Tide, los fragmentos de Oxford debieron de copiarse de unos rollos de pergamino que podrían haber sido incluso más antiguos. Tide había demostrado mediante comparaciones con documentos encontrados en la Cueva de los Horrores Masada y Kunram que el papiro de Jesús era anterior al año 68 después de Cristo. Pero el descubrimiento de Kunram implicaba que los primeros evangelios se habían escrito en rollos de pergamino. Si eso era cierto, debería haber existido un pergamino perdido del evangelio de San Mateo más antiguo aún, a partir del cual se habría copiado el papiro de Jesús. De una manera casi concluyente, Tide fechaba la redacción de los evangelios sólo 20 años después de la muerte de Jesús. El mar de Galilea es el lugar en el que Jesús llevó a cabo el primer sacerdocio, el lugar donde empezó el cristianismo. Para Tide, el paisaje de esta zona es muy importante. Si los evangelios deben tratarse como relatos históricos, el paisaje debería reflejar los acontecimientos y las imágenes que describen. Aquí, en Galilea, las tesis académicas de Tide cobran vida. El complejo trabajo de un erudito se vuelve relevante para todos los interesados en los evangelios. Para Dancona, aquí era donde la teoría de Tide iba a tomar forma. Este lago tiene un papel central en muchas de las historias más importantes de los evangelios. Aquí es donde se dice que Jesús calmó la tormenta que amenazaba las vidas de los discípulos mientras cruzaban el lago en barco. Quedaron tan sorprendidos que dijeron ¿Qué clase de hombre es este a quien obedecen incluso los vientos y el mar? En una colina por encima del lago se halla el monte de las Beatitudes. Es el lugar en el que se dice que Jesús pronunció el sermón de la montaña. Ese sermón expuso las creencias de Jesús y sustentó la base ética de la fe cristiana. En el mundo grecorromano la mayoría de los profesionales dominaban la taquigrafía. San Mateo que cuando era Levi Mateo había sido oficial de las aduanas seguramente tenía esa habilidad. Si los evangelios son testimonios reales tal y como sugieren los hallazgos de Tide no hay ningún motivo para dudar que Mateo u otro testigo se sentara con los discípulos en la colina y escribiera las palabras de Jesús mientras éste las pronunciaba. En Londres el profesor Graham Stanton sigue sin estar convencido. Mi desacuerdo fundamental con Tide está relacionado con la interpretación de las pruebas papirológicas. Las objeciones de Stanton se basan en dos puntos. Primero, cree que como los fragmentos del papiro de Jesús se encontraron en Egipto en el siglo XIX las comparaciones de Tide deberían limitarse únicamente a documentos encontrados en Egipto. Los defensores de Tide apuntan que el papiro de Jesús podría haber sido llevado a Egipto desde Tierra Santa en cualquier momento desde que fue escrito. La segunda objeción de Stanton a la teoría de Tide es más seria pero también más difícil de demostrar. Stanton cree que Tide ha exagerado el grado de similitudes entre el papiro de Jesús y los documentos que ha utilizado para demostrar su teoría. Pero aunque el profesor Stanton aceptara las investigaciones de Tide eso no modificaría su juicio sobre la veracidad de los evangelios. Si los evangelios fueran relatos de los testigos de la época las cosas no cambiarían mucho porque todos sabemos que los testigos nunca se ponen de acuerdo y no siempre cuentan lo que vieron con exactitud. Pero si los evangelios no son relatos de testigos ¿cómo explicamos los milagros que cuentan? Como muchos otros investigadores no tengo ningún problema con los milagros de sanación. Jesús tenía un don para curar a la gente sin embargo los llamados milagros naturales son un poco más problemáticos la calma de la tormenta o el caminar sobre las aguas de la misma manera que los milagros de alimentación. Aquí en la iglesia de Tadga a orillas del lago de Galilea ocurrió uno de los más famosos milagros de alimentación. Aquí es donde los evangelios dicen que Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Se dice que esta roca es la roca en la que Jesús colocó los panes y los peces. La historia se conmemora en estos mosaicos del siglo V. Para Stanton la historia de este milagro es más bien simbólica que no puede interpretarse literalmente. Pero si Tide tiene razón y los evangelios reflejan acontecimientos históricos escritos por testigos podríamos decir con más seguridad que nunca que ese milagro tuvo lugar aquí. Jerusalén. Este es el lugar al que Jesús vino tras terminar su tarea en Galilea. Aquí Judas le traicionó y por supuesto aquí le crucificaron. Es el final del viaje de Matthew d'Ancona. Ha seguido el camino del papiro de Jesús hasta Jerusalén. Quería experimentar en primera persona el legado de las historias de los evangelios. La vía dolorosa en la ciudad vieja de Jerusalén. Según la tradición Jesús siguió este camino mientras se dirigía al lugar de la crucifixión. De acuerdo con la costumbre romana de la época debía sufrir la vergüenza de caminar por la ciudad llevando la cruz a la espalda. Y al final de la vía dolorosa está el final del viaje de Jesús la iglesia del santo sepulcro uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano. A ella llegan representantes de todas las iglesias que hay dentro del cristianismo. Vienen a ver el lugar donde su cuerpo sin vida fue lavado y ungido antes de colocarlo en la tumba. Aquí se ve la tumba en la que descansó el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. Los peregrinos esperan pacientemente para tocar la piedra bajo la que se dice que Jesús fue enterrado. Es conmovedor ver la profundidad de los sentimientos que inspira su muerte dos mil años después. Durante la mayor parte de los últimos veinte siglos ciencia y fe han estado en guerra. Pero en el trabajo de Karsten Tide la ciencia se ha convertido en la compañera de la fe en lugar de ser su rival más feroz animando a creer en lugar de crear dudas. Los evangelios quieren conseguir dos cosas fortalecer la fe de los lectores pero no con leyendas no con noches llenas de historia divertidas o entretenidas ni con tristes cuentos sobre la pasión del Señor sino con hechos históricos. Así que los hechos históricos y el fortalecimiento de la fe de los creyentes no son términos incompatibles. De hecho es algo que ya habían hecho otros historiadores de la antigüedad. Siempre había un mensaje siempre había una tendencia algo que la gente quería comunicar. Ningún científico puede afirmar que los evangelios sean literalmente ciertos palabra por palabra sólo pueden opinar sobre su autenticidad. Y si los evangelios resultaran ser más auténticos de lo que algunos eruditos creían el Jesús de la historia y el Cristo de la fe se unirían en una sola figura. Casi 100 años después de que el capellán Charles Hullit encontrara el papiro de Jesús se ha revelado su auténtico significado. La historia y los evangelios se hallan ante nosotros iluminados por una nueva luz de comprensión. de la historia y los evangelios Gracias por ver el video.